Ese grupo se quedó en minoría, pero la institución esta, o el procedimiento que describo, acción de inconstitucionalidad, es una protección a las minorías. Bueno, las minorías qué hacen si pierden. Y las mayorías se abusan, como en este caso, y hacen una ley inconstitucional, que ahí se inventó ese procedimiento. Una minoría que sea el 33% de la Cámara, si juntas ese porcentaje, puedes ir a la Suprema Corte y decir, la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados violaron la Constitución por esto y esto y esto y todo. ¿En qué concesiones tiene esa violación a la Constitución? Que la propia Corte lo dijo finalmente, las concesiones deben de licitarse en condiciones de igualdad para todo el mundo. Y no puedes establecer un privilegio de que alguien, porque ya tiene una concesión, la puede mantener siempre. Eso está mal, tienen que abrirlo a una licitación abierta. Entonces, estos principios que alegamos nosotros, esa minoría, fueron exitosos en la Suprema Corte, declaró inconstitucional las reformas de la ley televisiva. Y finalmente, para terminar con la entrevista, ¿qué debería hacerse en México para tener una buena regulación del espectro radioeléctrico? Tiene que legislarse. Decíamos que la ley de radiodifusión es muy vieja, que ha habido toda clase de reformas aquí y allá. Se necesita una nueva ley amplia y que obviamente se debata públicamente en el Congreso, porque es fundamental para el desarrollo económico, político, cultural del país, tener una televisión regulada para cumplir sus fines públicos. Lo cual no quiere decir una televisión controlada por el Estado, que tampoco eso es positivo, ni controlada por los medios comerciales, sino una legislación que permita que cumpla su posición de informar verazmente, de ser plural, que puedan escucharse todas las voces, de tener buenos programas de diversión, de recreación y de cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!